El tema de esta noche es los dos cimientos, los dos cimientos. Bueno, este es, como les decía, uno de los, o mejor dicho, el último tema de este sermón que Jesús enseñó en la montaña y él culmina con esta enseñanza, y bueno, son tres capítulos que abarca, o que Mateo registró esta enseñanza o este sermón, el capítulo 5, 6 y 7, y si uno lo lee así de corrido, pues puede llegar a un tiempo, o estimar un tiempo de lectura, pero el desarrollo de ese sermón, en ese mismo instante, cuando Jesús lo dio a los que estaban escuchando, no sabríamos estimar cuánto tiempo lo habría ocupado, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús eran muy profundas, eran muy directas, pero a la vez también eran de repente de un corte largo, si se puede decir así, y mucha gente lo escuchaba. Se dice también, y hemos visto en la palabra de Dios, que en ocasiones la gente salía desde muy temprano de sus casas, desde muy de mañana, hasta altas horas de la noche, y todo el tiempo estaban escuchando a Jesús, y en ocasiones Jesús tuvo compasión de la gente, porque los vio que estaban desde la mañana, y ya eran horas de la tarde, y Jesús se daba cuenta que no habían almorzado, y en ocasiones les había de comer, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tomaría Jesús enseñar este sermón, o dar este sermón? No podríamos saberlo, ¿cuántas personas estarían atentas? Bueno, eso yo creo que podríamos llegar a una cierta estimación, de que no todos están atentos a un sermón. Y de seguro que, aún siendo Jesús, algunos tal vez no le prestaban atención también. ¿O cuántos se habrán levantado a la mitad de la enseñanza de Jesús? Jesús, imagínense, siendo Jesús, enseñando, y habiendo personas que a mitad de la enseñanza se levanten y se vayan. Tal vez también hubo gente así. ¿O cuántos habrán dicho, cuando Jesús enseñaba, y alguien pudo haberle dicho a su vecino de al lado, le dicen, escucha, te están hablando, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos hecho eso, o hemos expresado eso, o hemos pensado eso, de que cuando alguien o un mensaje nos dice directamente a nosotros, o creemos que le está diciendo a la persona de al lado algo que la persona ha hecho, le decimos, hey, escucha, te están hablando. Probablemente también hubo gente en ese momento que pensaba de ese modo. ¿Cuántos también habrán dicho, y Jesús, ¿quién le habrá dicho, o cómo se ha enterado de lo que yo estoy haciendo, o de lo que estoy viviendo, o de lo que estoy pasando? Porque tal vez en ese momento Jesús dijo algo que a alguien en ese momento justo estaba pasando. Y eso también nos ha pasado muchas veces a nosotros, ¿verdad? ¿O cuántos también habrán reconocido diciendo en su corazón humildemente, diciendo, sí, Señor, lo que estás hablando, eso va directamente a mi corazón. Ese mensaje es para mí. Yo creo que esto último deberíamos hacerlo todos. Porque no, si bien es cierto, nosotros pasamos por diversas circunstancias. Por ejemplo, no sé si alguien hoy se quedó sin almorzar, porque no hubo de los que estamos aquí. ¿No? Entonces, si yo digo, bienaventurados los que se han quedado sin almorzar, porque el Señor luego va a proveer, entonces nadie puede decir, ah, como yo almorcé, entonces no es para mí. Sí, tal vez hoy no es para ti. Pero, ¿cómo sabes si mañana vas a almorzar? Si mañana vas a tener para almorzar. Tal vez mañana te quedes sin almorzar. O pasado mañana te quedes sin almorzar. Y esa palabra también puede ser para ti. Entonces, toda la palabra de Dios, mis hermanos, es para nosotros. Y debemos decir, amén, Señor, recibo esa palabra porque me estás hablando a mi corazón. Y de seguro, mis hermanos, en ese día cuando Jesús estaba enseñando a mucha gente, mucha gente se sintió aludida, mucha gente dijo, no, esto no es para mí, o tal vez le dijo al vecino, escucha, se están hablando. Y tal vez pocos reconocían esta palabra me está hablando a mí. Jesús abordó uno de los temas que nosotros lo abordaremos más adelante, como por ejemplo el cumplimiento de la ley. No hemos hablado, está dentro de este sermón, lo vamos a hablar más adelante. También habló acerca del adulterio. Estos temas que todavía no hemos hablado. Habló acerca del divorcio. Habló, por ejemplo, de los juramentos. Habló acerca de las limosnas, del dar. Habló acerca de la oración. Acerca del ayuno. Acerca de las riquezas. Acerca del afán. Acerca del juzgar a los demás. También habló acerca de las dos puertas. Mis hermanos, son temas que nosotros vamos a abordar más adelante, que son de mucha importancia, que Jesús habló al pueblo. Por otro lado, también habló acerca de la bienaventuranza, que fue la primera enseñanza que nosotros también vimos en esta serie. También habló acerca de la sal de la tierra, quiénes son la sal de la tierra. Habló de la luz del mundo. Cómo alumbrar en el mundo. Acerca del enojo, cuando recuerdan ese tema que lo hablamos aquí también. Habló también acerca de la venganza. ¿Verdad? Habló también como el amar al enemigo. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estos sermones, en ese momento, veremos hoy, si estamos en uno de dos grupos. Por la enseñanza de hoy, entenderemos que vamos a estar en uno de dos grupos. Uno de esos grupos es, de aquellos que escuchan, y ponen en práctica la palabra de Dios, y el otro grupo es aquellos que escuchan, pero dicen, bueno, está bueno el mensaje, y lo guardan en su archivo. Dos grupos de personas. El que escucha y pone en práctica la palabra, y el que escucha, pero le da igual, y solamente es una información más para sus archivos. Y mire, curiosamente, Jesús, después de dar todas estas enseñanzas, da esta enseñanza acerca de los dos cimientos. Vamos al versículo 24. Mateo 7, 24, dice, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todas las enseñanzas que Jesús había terminado de dar. Y dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, Jesucristo diciéndole al auditorio, después de dar todas estas enseñanzas, ahora Jesús, como siempre lo hacía, y tal vez, hasta donde he podido ver, esta es la segunda o tercera oportunidad que Jesús confronta a su audiencia. Más adelante lo sigue haciendo. Pero en esta oportunidad, una vez más, Jesús confronta a su audiencia y les dice que ellos, la multitud que estaban ahí, recuerden que también entre la multitud estaban los discípulos de Jesús. Entonces Jesús les dice a todos, todos los que han escuchado estas enseñanzas, de todos los que están aquí, hay dos grupos de personas. Hay quienes escuchan y ponen en práctica lo que he enseñado, y hay quienes escuchan y no ponen en práctica. Los que escuchan y lo ponen en práctica, yo lo voy a comparar como un hombre prudente. Ahora, vuelvo a preguntar, porque esa fue una confrontación que Jesús hizo a la multitud. Aquí hay una pequeña multitud. Y la pregunta sería, personalmente, ¿en qué grupo estaré? ¿Entre los que escuchan y practican la palabra? ¿O entre los que escuchan y simplemente es una información más? La palabra oír, cuando Jesús dice, el que oye estas palabras, este verbo, oír, fue traducido del griego a kouo, que significa escuchar, entender y obedecer. Mire la profundidad que Jesús estaba diciendo en ese momento. Que no es solamente aquel que recibe la información, sino que aquel que escucha, aquel que entiende y aquel que obedece estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo lo que acababa de enseñar. Muchos podríamos decir, wow, pastor, pero todas esas enseñanzas es demasiado. ¿Verdad? Es mucho para tratar de cumplirlo a la vez. Es más, seguro que algunos de los que habían escuchado todavía estaban atónitos, todavía estaban aturdidos de lo que Jesús había enseñado. Él había acabado de enseñar, por ejemplo, acerca del divorcio. Jesús les dijo, ¿ustedes escucharon acerca del divorcio? Que Moisés dio divorcio. Pues, ahora yo les digo, les comienza a dar la enseñanza que no se pueden divorciar por cualquier pretexto, porque así estaban haciendo los judíos. Por cualquier pretexto daban carta de divorcio. Es que Moisés dijo que podemos dar carta de divorcio. Y Jesús les dijo, no pueden divorciarse por cualquier cosa, a menos que sea por fornicación. Pero no pueden divorciarse. Incluso, más adelante, vamos a ver en el capítulo 20 o 22, si no me equivoco, que los discípulos después de escuchar nuevamente a Jesús decir que no pueden divorciarse por cualquier cosita, porque los judíos se divorciaban, por ejemplo, si querían tomar agua y de pronto el agua, querían tomar agua caliente todas las mañanas y la esposa de repente se olvida de calentar y le da agua fría, por eso ya los judíos decían me divorcio, porque no me estás atendiendo bien. Y le extendían carta de divorcio. Y por cositas así simples, mis hermanos, los judíos se divorciaban. Entonces Jesús les dice, no se pueden divorciar por cualquier cosa. ¿Y saben lo que le dijo a sus discípulos? Le dijeron, Señor, entonces si va a ser así, no conviene casarse entonces. Imagínense, a algunos no les cabía en el cerebro todavía, por ejemplo, el amar a su enemigo que Jesús les había acabado de enseñar. Les dijo, ustedes tienen que amar a su enemigo. Seguro que ustedes escucharon que deben amar a su prójimo, pero odiar a su enemigo, pero yo les digo que ustedes deben amar a su enemigo. Y mucha gente estaba, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a amar a aquel que me ha ofendido? ¿Cómo voy a amar al que me ha estafado? ¿Cómo voy a amar a aquel que me ha insultado? No puede ser. Mucha gente todavía estaba así, que no le entraba en la enseñanza que Jesús había culminado de dar. Muchos seguros todavía estaban aturdidos, mis hermanos, por estas enseñanzas que Jesús daba. Por ejemplo, hemos hablado acerca del dar, la otra mejilla, ¿verdad? Y usted responda en su corazón. ¿Cuántos ya lo están practicando? ¿Cuántos ya han recibido una ofensa o un insulto y en vez de reaccionar, ustedes han esperado que lo hagan nuevamente? ¿Cuántos ya están practicando, por ejemplo, que no debemos enojarnos más de lo debido? Hemos hablado ya acerca del enojo y hemos dicho que sí, la Biblia nos permite enojarnos, pero no llegar al punto de pecar, ¿verdad? ya no podemos insultar a nuestro hermano porque un hijo de Dios no puede insultar a su hermano, nosotros no podemos maldecir porque un hijo de Dios no puede maldecir. ¿Cuántos estamos practicando esto ya? Estamos tratando con una señora por aquí cerca y ella siempre nos repite y nos dice hermano, practicar lo que dice la Biblia es difícil. Bueno, de seguro que en ese momento muchos estaban pensando lo mismo. Todos podemos pensar lo mismo, yo también sé, reconozco que cumplir lo que la palabra de Dios dice es difícil o para alguien le es fácil, levante la mano, yo creo que no, es difícil practicar, debemos practicar la palabra de Dios, es difícil, es cierto, pero acaso eso va a ser una excusa para no practicarla porque es difícil de practicarla entonces pastor ¿sabe qué? paso paso por alto porque para mí es difícil eso y no lo voy a intentar un pastor decía aunque sea muéranse en el intento pero intenten practicar la palabra de Dios miren lo que los mismos discípulos o como Jesús confrontó esta situación Juan capítulo 6 60 dice al oír las o sea las palabras de Jesús muchos de sus discípulos estos muchos de sus discípulos no eran solamente los doce estaban los doce y otros discípulos más recuerden que Jesús en un momento la palabra de Dios menciona que Jesús tenía 70 discípulos dice Juan muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? esta palabra oír también es la misma que hemos escudriñado hace un momento que significa entender oír y obedecer en esta ocasión Jesús acababa de enseñar que él era el pan de vida lo que Juan está narrando aquí es que Jesús estaba enseñando les había dicho a todos que él era el pan que había descendido del cielo y el que come de este pan tendrá vida recuerden que Juan en el capítulo 1 dijo que Jesús es la palabra ¿si? él es el verbo y el verbo la palabra es el pan entonces el pan que nosotros debemos comer es la palabra el que se alimenta de la palabra que oye entiende y lo practica aquel que oye la palabra entonces él está asimilando lo que la palabra de Dios dice Jesús dijo el que come de mí este pan entonces tiene vida pero la mayoría de los que estaban escuchando decían esta palabra es dura no la podemos comer no la podemos asimilar no la podemos oír no la podemos entender no la podemos obedecer eso era lo que decían Dios y Jesús mire lo que dice sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos hermanos no era la multitud no era la gente que no seguía a Jesús eran sus propios discípulos al oír Jesús o sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban de esto les dijo acaso lo que les estoy diciendo les ofende que pues si ven que yo regreso al cielo van a estar más tranquilos en otras palabras o sea prefieren que me vaya mejor antes que estén con ustedes hablándoles esto y siga diciendo el espíritu es el que da vida a la carne la carne para nada aprovecha las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida pero hay algunos de ustedes que no creen porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien les iba a entregar mis hermanos esto debe llamarnos poderosamente la atención Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón y él sabe quienes le van a ser fieles y él sabe quienes le van a traicionar si él estuviese parado aquí él supiera quien de nosotros le va a ser fiel y quien de nosotros le va a traicionar versículo 65 dice y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre o sea mis hermanos aquella persona que viene a los pies del Señor si cada uno de nosotros hemos venido a los pies del Señor eso no ha dependido del predicador eso no ha dependido del programa que se ha hecho no ha dependido del evangelismo explosivo no ha dependido de la campaña evangelística que hayamos hecho o que no hayamos hecho no depende de programa no depende de estrategia no depende de la forma mis hermanos si una persona viene a los pies del Señor es porque Dios lo ha traído si nosotros estamos aquí hoy es porque Dios nos ha traído o pregúntese a usted mismo si dependiera de usted usted estaría aquí hoy es el Señor el que nos trae mis hermanos versículo 66 desde entonces muchos de sus discípulos miren muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con Él eso quiere decir que hay mucha gente que está siguiendo a Jesús que han visto los milagros de Jesús que han visto el poder de Jesús incluso ellos mismos porque recuerden cuando Jesús en el capítulo 10 de Mateo dice que Él envió a los 70 y les dio autoridad para que salen enfermos para que resuciten muertos para que limpien leprosos mire incluso muchos de ellos hicieron milagros por la autoridad de Jesús y muchos de ellos dice aquí que volvieron atrás muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él dijo entonces Jesús a los 12 quieren acaso ustedes irse de los 70 muchos se fueron y adelante estaban los 12 y seguro que le estaban mirando a Jesús así con los ojos bien abiertos ¿no? y Jesús los mira y les dice acaso ustedes también quieren irse pero Simón siempre Pedro ¿verdad? el intrépido Pedro le dice a Jesús Señor ¿a quién iremos? ¿a dónde iremos Señor? si solamente Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros le dice nosotros hemos creído y nosotros conocemos que Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¿saben quién se lo reveló eso a Pedro? el mismo Dios ahora la pregunta es estábamos 12 ahí y estos 12 que Jesús había escogido de entre los 70 estarían de acuerdo con Pedro imagínense a Judas habrán pensado lo mismo que Pedro o de repente él también estaba con ganas de irse pero como estaba adelante como por ejemplo a veces ¿no? en una reunión es fácil sentarse atrás porque de atrás uno puede pararse salir y venir y venir ¿verdad? ir al baño también y venir por eso algunos no sé por eso se sientan atrás pero los que se sientan adelante les es más difícil ¿no es cierto? ya se sentaron adelante y bueno aguantas hasta el final porque están adelante todo el mundo los vería si es que se paran entonces algo así los discípulos estaban adelante y cuando Jesús le dice a los de atrás ¿quieren irse? muchos se fueron tal vez alguno de los 12 también querían ir supongo que Judas estaba allí con ganas de irse pero como estaba adelante como era el que estaba era uno de los 12 tal vez no se animó a levantarse pero mire como Jesús confrontaba a los discípulos siempre lo hacía y en esta oportunidad les dice ustedes escuchan pero vamos a ver que clase de gente son si de los prudentes o los imprudentes un hombre prudente ¿qué es un hombre prudente? la palabra prudente fue traducido del griego frónimos ya lo hemos visto esto cuando hablamos acerca de la serpiente astutos prudentes como la serpiente ¿verdad? es la misma palabra frónimos que significa sensato cauteloso e inteligente eso es lo que significa eso es lo que Jesús estaba diciendo aquel que edifica su casa sobre la roca yo lo voy a comparar como un hombre sensato como un hombre cauteloso como un hombre inteligente me puse a revisar que significa sensato 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 es una persona que muestra buen juicio que muestra prudencia y madurez en sus actos y decisiones una persona sensata es una persona que muestra buen juicio prudencia madurez en sus acciones y en sus decisiones la palabra cauteloso es una persona que procede con cuidado y reserva antes de hablar o actuar o sea no es alguien que se manda sino que tiene cautela tiene cuidado se reserva que es lo que va a hablar que es lo que va a decir saben que hace unos meses casi más de un año nos hemos dado cuenta que nuestra civilización denominada la civilización postmoderna ¿verdad? estamos en esa era de la civilización postmoderna una civilización pues de última generación en donde tenemos la tecnología ¿verdad? y donde la ciencia ha avanzado demasiado pero hace más o menos año y medio nos hemos dado cuenta que nosotros la civilización postmoderna somos los más imprudentes a lo largo de la historia del Perú ¿por qué les digo esto? ¿se acuerdan en las épocas de lluvia y que se desbordaron los ríos? ¿si? ¿cuántos desastres hubieron? ¿cuántas ciudades se inundaron? lo más resaltante fue la ciudad de Trujillo el centro mis hermanos la plaza de armas de Trujillo inundado por cuatro ríos que llenaron la plaza de armas pero comenzaron a poner unas informaciones ¿verdad? y a modo de memes también ponían una foto de la ciudad de la plaza de armas de Trujillo y ponían una foto de las ruinas de Chan Chan intactas llueve se inunda alrededor pero esas ciudadelas Chan Chan la Huaca del Sol en Cusco la ciudadela de Machu Picchu Caral y otras ruinas que se están encontrando mis hermanos que pasan los años pasan los siglos y están ahí intactas ¿por qué? porque esa gente supo pensar esa gente fue prudente fue cuidadosa cautelosa inteligente para plantar sus ciudades en lugares donde la naturaleza no les iba a dañar pero sin embargo hoy en día nosotros ponemos nuestras casas al lado de un río imagínense ¿qué ha pasado en Guatemala? toda una ciudad desaparecida por un volcán ¿por qué? porque levantaron sus casas al lado del volcán alguien les diría ese volcán está dormido nunca va a ir a un sionar pasaron años y años y años y miren la tragedia que sucedió hace poco somos la civilización postmoderna pero todos estos acontecimientos nos enseñan que somos los más imprudentes que muchos siglos atrás la biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará ¿verdad? pero yo creo que los traductores por ahí no han logrado encontrar porque debe haber por ahí una frase que diga la inteligencia de los hombres también se fumará porque así estamos hoy en día hoy estamos mire cómo ese movimiento pro-aborto estas mujeres que salen a protestar a favor ¿no? del derecho de la mujer cómo salen a protestar desnudas y con una apariencia mis hermanos retrógrada en estos tiempos la sociedad está peor cada vez hoy se dice hermano va a haber una invasión y todo el mundo coge sus palos y sus esteras ¿verdad? y no se da cuenta dónde va a plantar su casita ni se sienta a averiguar si esa zona es una buena zona para poder poner su casa si está bien estaba leyendo por ejemplo algunas recomendaciones lógicamente hay diferencias en cuestiones sociales y económicas y esto pues es más o menos para personas que tienen cierto nivel económico que si van a comprar un terreno primero que vean que el terreno esté cerca de una zona urbanizada lo que yo quiero rescatar es de que las recomendaciones serán de que se vea bien dónde vas a plantar tu casa dónde vas a construir tu casa que debes ver el terreno que no debe estar cerca de un río de un caos menos que esté en el cauce de un río y eso ha sido el motivo de la causa por las cuales muchas casas han sido barreras porque han estado en el cauce de ríos que hace años que ese río se había secado por ejemplo en Trujillo me invitaron hace muchos años a una iglesia en una ciudad que se llama Río Seco los que conocen Trujillo no sé si han escuchado esa zona y yo pregunté hermanos ¿por qué esta zona se llama Río Seco? es que hermano esta zona es ese techo de un río que hace miles de años se secó por eso que le llaman Río Seco la pregunta es mis hermanos ¿cómo estamos edificando o dónde estamos edificando nuestra casa? ahora usted me dirá pastor ya esa enseñanza llega muy tarde para nosotros porque ya todos ya tenemos nuestra casita construida ¿no es cierto? bueno ojalá nos hubiesen enseñado esto antes pero no vamos a hablar de las casas materiales vamos a hablar de esta casa nuestras vidas y eso es lo que Jesús a eso se dirigió Jesús a las personas que los estaban escuchando él les dijo aquí hay personas que escuchan entienden y actúan a ellos yo los voy a comparar como una persona prudente sensata inteligente que construye su casa su vida construye su hogar su vida sobre la roca ¿cómo estamos edificando nuestra vida? ¿cómo estamos edificando nuestra casa mis hermanos? ¿con prudencia o con imprudencia? ¿la estamos edificando con sensatez o con insensatez? ¿la estamos edificando con inteligencia o con necedad? ¿cómo se edifica una casa? vamos a ver algunas pautas básicas de cómo se edifica una casa por ejemplo buen terreno hay que ver el terreno alguien de ustedes que ya tiene su casa ha tenido la oportunidad de escoger el terreno donde lo ha construido antes de llegar a su casa al lugar donde está decir no yo voy a construir aquí porque este es buen terreno ha hecho el estudio la recomendación es escoger bien el terreno en donde se ha de levantar su casa ¿saben que Jesús habló acerca del buen terreno? ¿se acuerdan que nosotros hablamos acerca de los cuatro terrenos donde el sembrador tiró la semilla? dice la palabra de Dios en Mateo 13 la parábola del sembrador el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y parte de esa semilla cayó junto al camino otra parte cayó entre espinos otra parte cayó entre piedras y otra parte cayó en buena tierra buena tierra el buen terreno según Mateo 13 23 dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y actúa o en otras palabras da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno ese es el terreno que nosotros debemos primero escoger o preparar ¿cómo está nuestro terreno? la parábola enseña que el terreno es el corazón ¿cómo está nuestro corazón? porque vamos a edificar nuestras vidas ¿cómo está el terreno de nuestro corazón? ¿es buen terreno? si es buen terreno es porque escuchamos es porque entendemos y es porque obedecemos lo que Jesús estaba diciendo en el monte el que oye mis palabras y las hace es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca otra etapa de la construcción de una casa son los cimientos ya tienes el terreno ves que es un buen terreno y ahora vas a hacer los cimientos algunas casas les ponen zapatas ¿verdad? otras casas les ponen pilones otras casas les ponen debajo losas subterráneas para que estén más firmes esos son los cimientos y la Biblia habla del cimiento miren lo que dice Hechos 4.11 este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo esto es una enseñanza lo hablamos de que se trataba la piedra que desecharon los edificadores y brevemente lo voy a relatar para los que no estuvieron cuando estaban construyendo el templo de Jerusalén una de las dos creo que fue la primera si no me equivoco cuando traían las piedras de la cantera y allá las formaban y allí formadas las traían no sé cómo las traían mis hermanos antiguamente ¿no? el asunto es que cuando estaban a medio camino se dieron cuenta que estaban trayendo una piedra y ellos vieron ¿y esta piedra por qué la estamos llevando? no tiene forma yo creo que esta piedra no nos va a servir de nada y la dejaron en el camino y fueron por otra piedra que les pareció mejor y continuaron y ustedes saben mis hermanos que colocar esas piedras trasladarlas de un lado a otro lleva tiempo después de un largo tiempo que estaban formando los cimientos del templo se dieron cuenta que había un lugar en una esquina en un ángulo que ninguna de las piedras que ellos habían llevado encajaba iban a la cantera y no encontraban una piedra que pueda encajar en ese lugar del ángulo para que sigan edificando estaban ya a punto de desistir la construcción pero alguien se acordó oye ¿y por qué no probamos la piedra que dejamos en el camino hace tiempo? entonces fueron por esa piedra la vieron y dijeron esta piedra puede ser cuando la llevaron al lugar de la construcción esa piedra encajó y era la piedra principal que ellos necesitaban para que siga la construcción de ahí es donde sale este dicho la piedra que los edificadores desecharon vino a ser la piedra principal del ángulo esa piedra mis hermanos es Jesucristo dice Pedro cuando estaba predicando esa piedra que ustedes desecharon Jesucristo ahora viene a ser la principal piedra de nuestra construcción estamos considerando a Jesucristo en los cimientos de nuestras vidas estamos considerando a Jesucristo en los cimientos de nuestro corazón de la construcción de nuestro hogar que es nuestra vida mis hermanos la tercera etapa son las columnas ya tienes el terreno ya tienes los cimientos ahora de allí nacen las columnas ¿verdad? para edificar la casa estas columnas son las que van a sostener las paredes y las que van a resistir el techo ahora 1 Timoteo 3.15 dice esto te escribo Pablo le dice a Timoteo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte pero por si tarde debes saber cómo debes comportarte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad mire Pablo le dice a Timoteo esto te escribo para que tú sepas Timoteo cómo debes comportarte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad la pregunta es cómo nos estamos conduciendo nosotros en la casa de Dios no que no decíamos pastor pero a mí no me afecta y no me afectaría mucho en no congregar por ejemplo bueno acá la Biblia dice que debemos comportarnos bien no en nuestra casa solamente sino en la casa de Dios y la pregunta es cómo te estás comportando en la casa de Dios bueno aquí hay algunos que tienen ventaja porque no se portan mal en la iglesia de Dios porque no vienen ¿ah? tienen cierta ventaja ¿verdad? porque para portarse mal hay que estar allí bueno mis hermanos ¿cómo nos estamos comportando en la casa de Dios? que es la columna y el apoyo el baluarte de la verdad ¿estamos siendo responsables hermanos? con nuestro rol que tenemos como casa de Dios como iglesia de Dios esto es algo muy importante mis hermanos porque es parte de la construcción de nuestras vidas ya tenemos el terreno ya tenemos los cimientos ahora las columnas son el tener un buen comportamiento o desarrollarnos como se debe en la casa de Dios ¿cómo estamos construyendo nuestras vidas? por último las paredes y el techo básicamente las paredes sirven para cubrir ¿verdad? para dividir y los techos para la protección ¿si? para cubrir y para protección Salmo 121 y quiero pedirle por favor que abra su Biblia si no lo está haciendo y lea conmigo el Salmo 121 somos somos una casa que tiene que ser edificada mis amados en un buen terreno tener el cimiento a Cristo como el cimiento de nuestras vidas tener las columnas bien puestas como hijos de Dios llevando una buena conducta en la casa de Dios y ahora nuestras paredes nuestra protección nuestra cobertura ¿de dónde viene? dice el salmista alzaré mis ojos en los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre aleluya a veces queremos solamente las paredes y el techo mis hermanos de nuestra casa a veces solamente queremos tener buenas paredes y buen techo pero ¿qué es del terreno? ¿qué son? ¿qué es del cimiento? ¿qué es de las columnas? Jesús dijo el que oye entiende y lo pone por obra ese es un hombre prudente que edifica bien su casa ¿cómo estás edificando tu casa mi hermano? ahora si nosotros seguimos estas pautas ¿ya no tendremos problemas? pues mire lo que dice el versículo 25, 26 y 27 de Mateo 7 descendió lluvias vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace yo lo compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena descienden lluvias vienen ríos soplaron vientos dieron con ímpetu contra aquella casa y esa casa se cayó y su ruina fue grande dice hermanos sobre ambas casas sobre las dos casas descendieron lluvias sobre las dos casas vinieron ríos sobre las dos casas vinieron sopló el viento sobre las dos casas golpearon fuerte y solamente una de ellas puso pudo permanecer firme aquella casa que fue construida sobre la roca tanto justo como al injusto le vendrán los mismos problemas ¿acaso crees que los problemas que tienes no lo pasa al injusto? a veces te has preguntado ¿por qué a mí? si yo soy cristiano si soy hijo de Dios si he construido mi casa si estoy construyendo mi casa sobre la roca ¿acaso no te van a venir problemas? te van a venir problemas mis hermanos pero si estás construyendo como Jesucristo quiere que construyamos sobre buen terreno con buenos cimientos con buenas columnas y con la pared y el techo que es Jehová nuestro Dios entonces cualquier problema que venga no nos hará daño permaneceremos firmes y fieles delante del Señor solamente permanecerá firme quien ha edificado su casa sobre la roca que es la palabra de Dios esto es escuchándola entendiéndola y poniéndola por ojos pongamos de pie mis hermanos y poniéndola y poniéndola con la roca y poniéndola